Hola amigos y bienvenidos a David Programa. En el episodio de hoy vamos a ver cómo unos pequeños coches controlados por inteligencia artificial aprenden a circular por un circuito. Veremos el mecanismo por el cual los coches empiezan colisionando con las paredes, pero más adelante irán consiguiendo evitarlas. Por el camino hablaremos de redes neuronales, algoritmos genéticos y selección artificial, que son los mecanismos que utilizaremos para que estos coches puedan circular. Nuestro circuito está compuesto por tramos que son cuadriláteros conectados entre sí. Aunque este circuito parezca tener tramos curvos, si ampliamos lo suficiente veremos que está formado por cuadriláteros con lados rectos. Cuando un coche circula por el circuito tenemos que comprobar si toca las paredes. Para ello tenemos que comprobar las intersecciones de los cuatro segmentos que forman el coche con todas las paredes del circuito. Si un coche colisiona con una pared, consideramos que sea estrellado y dejará de moverse. Nuestro modelo de coche es muy sencillo. Tiene dos parámetros, V y D. V representa la velocidad del coche y va de menos uno a más uno. Si V es cero, el coche está parado. Si es uno, el coche avanza hacia adelante. Y si es menos uno, el coche va hacia atrás. D representa la dirección del coche. También va de menos uno a más uno. Si D es cero, el coche va recto. Si es uno, gira a la derecha. Y si es menos uno, gira a la izquierda. Tanto V como D pueden tomar valores intermedios entre menos uno y más uno. El coche necesita alguna forma de ver el circuito. Le pondremos cinco ojos o sondas de distancia, que miden lo lejos que están las paredes del circuito en cinco direcciones diferentes. Necesitamos un programa o algoritmo que tome como entrada las cinco distancias y genere como salida los parámetros V y D para cada instante de la simulación. Utilizaremos una red neuronal, que es una estructura de cálculo numérico muy utilizada en inteligencia artificial. Tenemos cinco neuronas en la capa de entrada, dos neuronas en la capa de salida y dos capas intermedias con cuatro y tres neuronas respectivamente. Las neuronas están conectadas entre sí capa a capa. Todas las neuronas de una capa están conectadas con todas las neuronas de la capa adyacente. La capa de entrada tiene cinco neuronas conectadas con las cuatro neuronas de la primera capa intermedia. Vamos a ver cómo calcular el valor en una neurona de la capa intermedia. Tomamos el valor numérico de cada neurona de entrada y lo multiplicamos por un coeficiente, distinto para cada neurona. Los valores obtenidos los sumamos entre sí y los hacemos pasar por una función de activación o sigmoide, que limita el rango del valor final de la neurona entre menos uno y más uno. Además, añadimos una neurona de sesgo o vías con su coeficiente, cuyo efecto grosomodo es mover la función de activación a izquierda o a derecha, en función del valor de su coeficiente. El valor de cada neurona de una capa se calcula de esta manera, con lo que tenemos un gran número de interconexiones y un coeficiente multiplicador para cada interconexión. Si consideramos todas las capas, podemos calcular el número total de coeficientes de la red neuronal. Ahora bien, ¿cómo ajustamos los valores de los coeficientes para que la red neuronal haga lo que esperamos de ella? El mecanismo habitual se llama propagación hacia atrás, pero no es el que vamos a usar. Empezaré creando un número grande de individuos o coches, cada uno dotado de su red neuronal. Para cada individuo, asignaré sus coeficientes iniciales de manera aleatoria. Arranco la simulación, dejando que los coches circulen libremente por el circuito. En cada paso o fotograma de la simulación, dada la posición de un coche, calculo los cinco valores de distancia a las paredes y los introduzco en la red neuronal, lo que me da como resultado los valores de velocidad y dirección que utilizo para hacer avanzar el coche un paso. Al cambiar la posición del coche, vuelvo a calcular los valores de distancia, obtengo velocidad y dirección, hago avanzar el coche y así una y otra vez. Repito el ciclo de simulación con todos los coches a la vez, hasta que todos ellos hayan colisionado con las paredes. En ese momento, mido para cada coche lo lejos que ha llegado en el circuito y me quedo con los dos mejores que he coloreado en verde. Esta era la primera generación, y crearé la segunda seleccionando los dos mejores coches, tomando sus coeficientes de la red neuronal y combinándolos entre sí con diferentes proporciones para cada uno de los individuos de la siguiente generación. Además, añadiré una pequeña variación aleatoria o mutación en los coeficientes, con la intención de generar comportamientos nuevos que no estuvieran presentes en los padres de los cuales partí. A partir de ahora, voy realizando ciclos de simulación, generación tras generación, seleccionando los individuos según una métrica que es mejor cuanto más lejos. Mientras vemos cómo van progresando los coches, voy a comentar algunos aspectos de interés. He incluido una penalización para los coches demasiado lentos. Si van demasiado despacio, el motor se cala y se para. Es por un motivo práctico, para no tener que esperar por los coches lentos antes de pasar a la siguiente generación. Los coches no se aprenden en el circuito, no tienen memoria. Son criaturas instintivas que reaccionan instantáneamente al estímulo actual que tienen delante. Además, los coches no se ven entre sí. Un coche solo ve las paredes del circuito, pero no ve a los demás coches ni colisiona con ellos. Los dibujo todos juntos por conveniencia. La selección artificial que estamos realizando nos permite quedarnos con aquellos individuos que reaccionan mejor a sus percepciones, lo que les permite llegar más lejos. Al utilizarlos como base para la siguiente generación, conseguimos que generación a generación y por regla general, cada generación se comporte un poco mejor que la anterior. Si dejamos funcionar la simulación un tiempo y esperamos un número suficiente de generaciones, veremos a buena parte de los coches finalizar el circuito. En la descripción del vídeo os he dejado enlaces a ejemplos de código en los que podréis ver, en el navegador web de vuestro PC o móvil, una simulación similar a la de este vídeo. Al estar basada en números aleatorios, cada vez que ejecutéis la simulación veréis algo ligeramente distinto. Algunas veces los coches tardarán más generaciones en completar el circuito, en otras ocasiones habrá generaciones que empeoren con respecto a la anterior, pero en cualquier caso es una simulación muy entretenida de ver y os garantizo que pasaréis un buen rato mirándola. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, suscribíos a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!